Ya está aquí, el programa más esperado en el área de la bahía, La Hora Sonidera. Escúchanos todos los martes y los viernes, de 4 a 5 de la tarde, a través de la 104.9 FM. Corre la voz, La Hora Sonidera llegó, martes y viernes, de 4 a 5 de la tarde. Estás escuchando La Hora Sonidera con Gina Jiménez. La Hora Sonidera Viene mi negra linda, baile bailando este son. Viene mi negra linda, baile bailando este son. Viene la compañía animal, alegre con su acordeón. Solido, Mr. Rungo, en La Hora Sonidera con Gina Jiménez. La Hora Sonidera con Gina Jiménez. Viene mi negra, bailando este son. Viene muy alegre, moviendo el cabellón. Viene mi negra, bailando este son. Viene muy alegre, moviendo el cabellón. Viene mi negra, bailando este son. Viene muy alegre, moviendo el cabellón. 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 Viene muy alegre, moviendo el cabello. ¡Viene muy alegre, moviendo el cabellón! De cuatro a cinco de la tarde, Gina Jiménez. En el aire. Viene, moviendo el cabaretón. ¡Alabora Sonidera con Gina Jiménez! Ahí viene mi negra linda, que me baila en vuestro sol También la acompaña Aníbal, alegre con su acordeón También la acompaña Aníbal, alegre con su acordeón Y la hora se libera Ahí viene mi negra, bailando en besón Viene muy alegre, moviendo el caledón Todos los martes y los viernes, de 4 a 5 de la tarde En la 104.9 La hora solidea